Ahí viene, cuidado Los walkies Que alguien se queda acá cuidando todo ese loot O bueno Piense esto, ya me quedo Dile que alguien más llegue el walkie Esto, posada ¿Qué? Venga Que ya hay lo que es el rayo ¿Me quedo en ese? Vamos No, no, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Temos a Mel que se ha quedado? Sí ¿Todo 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 No No ¿Quién le muestra la compañía? Porque el de Steve Harvey様 dice, Lo dejamos de últimas Y encontramos a Caldractor en esta pieza Uy Nos llevamos Llevamos Yo digo Yo digo que nos teníamos de cerrar No nos largamos de acá ¿No cree? Vámonos Vámonos Acá estoy Acá, acá Se me bugeó otra vez Se me bugeó No puedo salir No voy a poder salir No, sí, sí No creí que se me había bugeado Vámonos Es distoso como que le hacen un muñequito, ¿verdad? 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 ¿Será que se encontró un panal? ¿No lo llevamos? No ¿Un panal hay por ahí? ¿Hay panal por ahí? No que yo mire No que yo mire No que yo mire Panal, panal Panal, panal Panal, panal, panal Corras ahí Corras ahí Panal Espera, espera, espera Espera, espera Dejamos el walkie Primero O sea, o sea que está pendiente para arrancar la nave O sea, perdón, perdona No, ya la cuelgo Ojo, ojo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá A ver, acérgale ¿Cuál ojo? ¿Cuál ojo? Arranque 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 No, qué maná De luz, güey No, brutal Brutal, boludo Un grado A Es nuestro primer grado técnicamente O sea, estamos en el punto ¿Qué? ¿Qué? O sea, entramos O sea, entramos ¡Ay! ¡Ay, no! No No Vale, que hay una araña, una araña, una araña Ya cerramos la ¡Ah! 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 Verga ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¡Ah! ¡Ah! ¡Acá está! No, marica Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Era una araña, era una araña ¿Pasó la puerta? Eh, sí, pasó, abrió la puerta ¡Qué pichurra! Yo tenía que comprar una pala y la matamos Eh, no tenemos pala, así que por ese lado nos toca pasar Vamos, vamos Vamos No hay nada acá No hay ni mierda ¡Ah! 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 La puerta de emergencia Hermano, hermano ¿Qué? ¿Qué salvada me le hice? Me da un toque O sea, ambos estamos a un toque O sea, si algo, usted arranca la nave Ojo No hay nada Acá, cosa, cosa Eh, aquí hay otra más Un motor, un motor, un motor Ah, no, son botellas Vamos, vamos Vamos, vamos Al arcón, vamos, vamos Ya se fue, se fue, se fue Corre, corre, corre Al arcón, vámonos a la nave Y el panal, y el panal Conseguimos el panal Nosotros solo tenemos Le toca posar, le toca posar El izquierdo no hay que tener cuidado porque ahí está el panal Posada, llegamos Los sobrevivientes al cataclismo Ya, déjense el panal Ya, déjense el panal Ya, déjense el panal No, te toca usted Ya Estamos a un toque No, otro O sea, que yo tengo que distraerlas Pues, es que esto toca a los tres, hermano O sea, uno distrae y tiene que llegar hasta, mínimo hasta acá, marito Que las distraiga a él Sí, no Que las distraiga a Posada Sí, porque yo estoy, yo estoy con toda la vida Por eso le doy Sí, sí, por eso Esperejo Deje el walkie Deje el walkie Deje el walkie Dejo esto acá Deje que está prendido Listo, vaya Posada, usted tiene que tratar de llegar a la nave Para la foto, eh Llévelas para el fondo, para el fondo Quito, quito, quito Corra, corra Corra, corra Víde, víde, víde Víde, víde Víde, víde 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 Vale, vale, vale Eh, 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 eh A él, sí, porque yo Pendejos Hermano Porque son tan idiotas Ustedes siempre pueden morir Nos falta un día todavía ¿Y cuánto tenemos? Como 500 ya Y tenemos dos reactores Que no tienen todavía precio Bah Oh